Una estación ambiental informativa se instaló por parte del Área de Conservación La Amistad Pacífico este viernes 19 de febrero en el Parque de San Isidro de El General. El objetivo principal era hablar del impacto de los incendios forestales en los ecosistemas de nuestra región a los estudiantes de diferentes centros educativos. Se brindaron charlas sobre incendios forestales, corredores biológicos y el Parque Nacional Chirripó. Nuestro objetivo es un acercamiento a las futuras generaciones, las escuelas del Centro de San Isidro General para que tengan un conocimiento muy breve de momento, pero creo muy profundo sobre el tema de la prevención de incendios forestales. Que conozcan un poquito quién es Toño Pisote, mascota de prevención de incendios forestales de Costa Rica. Qué es el fuego, qué es un incendio forestal, cuál es la causa principal. En Costa Rica son las quemas sin control, que nadie hace ronda y queman cuando hay más viento. Cuando está haciendo mucho más calor. También un acercamiento para que conozcan un poquito el Parque Nacional Chirripó. Hay una estación sobre el Parque Nacional Chirripó, una sobre Toño Pisote y otra sobre corredores biológicos. Además hubo demostraciones por parte de bomberos forestales e información sobre la carrera al Chirripó. La actividad de divulgación sobre lo que es el tema de incendios forestales y la necesidad de prevenirlos, ¿verdad? Porque ahorita todos sabemos que la prevención es más barata que el combate de un incendio. Estamos aquí con ganas de apoyar, la Asociación de Turismo siempre presente con el área de conservación, siempre apoyando este tipo de actividades y hoy nos invitan y para nosotros es un gusto estar acá. ¿Qué aprendieron los estudiantes sobre los incendios forestales? Ellos mismos nos lo dicen. Porque uno puede aprender cosas que uno ya antes no sabía, cosas para no matar a los animales y cuidar el ambiente y uno aprende más. ¿Y qué es un incendio forestal? Es cuando se queman árboles y hasta en bosques y pueden matar animales y todo. Que nos han enseñado de incendios forestales y también de cómo cuidar el ambiente y los árboles. ¿Y qué es un incendio forestal? Un incendio forestal es cuando un árbol se inciende ahí, va corriendo y todo se inciende. ¿Y es importante que cuidemos los bosques entonces? Sí, es muy importante para proteger los animales y los hogares de ellos. Aprendimos muchas cosas, qué hacer cuando ocurre un incendio, porque por ignorancia, tal vez cuando ocurrió un incendio y al no saber, a la poca información, el incendio podía ocurrir a más. Pero en este día aprendimos qué hacer y nos ayuda a prevenirnos por si pasa algún incendio. Los incendios forestales es cuando el fuego se esparce en los árboles o en naturaleza. Aprendí cómo controlarlos y lo que los bomberos hacen para los incendios. Los incendios son provocados principalmente por las fogatas, en bosques, como hay muchos, a veces con este clima tan caliente quedan las ramas y todo, quedan duros, entonces es más fácil para los incendios. Así que se va expandiendo por... se va expandiendo. En el área de conservación, la Amistad Pacífico consideran fundamental la realización de esta actividad y la enseñanza a los pequeños. Es muy importante que la gente sepa que el impacto de los incendios forestales en nuestras cuencas hidrográficas, en nuestros bosques comunales, en nuestros parques nacionales, de frente al cambio climático, va a tener un efecto que ya se está sintiendo. Y si no buscamos un cambio en las futuras generaciones con estos niños, entonces las manos, las riendas, más bien las riendas de nuestro país en el tema ambiental podrían quedar al garete. Cabe indicar que esta estación informativa también se realizó como un previo a lo que será la carrera Alcero Chirripó el próximo sábado 27 de febrero.